Hola, muy buenos días. Muy, muy buenas. Pues nada, ya estamos aquí. Namasté para todos. Espero que estéis bien. Y bueno, comenzamos semana y ya sabéis que me gusta comenzar la semana con una cartita de los ángeles. A ver qué nos separa esta semana. Y vamos a ver qué nos separa esta semana los ángeles con esos mensajes tan bonitos. Y bueno, pues espero que hayáis estado bien en la semana. Y bueno, pues aquí estamos para llenar de luz, para llenar de paz, para llenar de amor este instante y desde este momento pues se expanda hacia toda la semana, hacia todo. Bueno, pues vamos allá. Voy a sacar la carta. Bueno, lo que he visto ahí es chulo ya. Así que nada, vamos allá. Bueno, pues venga. A ver qué nos dice el ángel. Yo soy el ángel que vuela dulcemente a tu alrededor para anunciarte la llegada de un triunfo. Suéltate, entrégate. Es fácil ascender. Ayudado por mis alas, respira profundamente. Viene un tiempo de fe y aceptación. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonito el mensaje que nos dan los ángeles esta semana. Viene un tiempo de fe, de aceptación, que nos relajemos. Llega el triunfo, suéltate y entrégate. Bueno, pues nada, pues este es el mensaje que nos depara los ángeles para toda esta semana. La verdad es que con fe y con aceptación me va a salir una rima, pero es que se vive mucho mejor. Este al final es lo único que podemos hacer. Fe y aceptación. Bueno, pues me encanta ese mensaje de los ángeles. Ahora ya tenemos una semana ahí por delante y vamos a... Voy a comenzar. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Comenzamos despacito. Va. Pues muy bien, pues vamos allá. Vamos. Comenzamos. 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 Siéntate. O túmate. O tú más cómodo, más cómodo estés. Me gusta... Me gusta... Me gusta... Comenzar siempre la práctica con ese enfoque, esa toma de atención en este momento presente para atendernos, para abrazarnos en esa respiración profunda, tal y como estemos. No importa si hay un día que esté uno más triste, más preocupado. Para este instante, para este momento, necesito abrazarme con todos mis estados emocionales y mentales y pensamientos que estén. Así que, bueno, a mí me gusta mucho trabajar el enfoque de la mente, porque sabéis que todo es mente, que somos mente, que somos pensamiento. Tras de ahí, se genera una cadena de ir creando y creando y creando. Pues vamos a crear desde el amor, pues vamos a crear desde la paz, vamos a crear desde este espacio amoroso, desde esa respiración. Habitándonos ahí cada vez más y más, siempre que uno lo necesite y tenga esa voluntad de conectarse con la respiración a cada instante de cualquier acontecimiento. Lo que pasa es que se nos olvida, entramos, entramos en bucle nuevamente, entramos en bucle, y ahí es una locura. Así que, por eso me gusta trabajar con ese enfoque. Pues nada, vamos a ir cerrando los ojos, tomando la respiración profunda, tanto si estás tumbada como si estás sentada. Te alineas con la respiración. Muy despacito. Muy despacito, vamos atendiendonos. Atiéndete en esa respiración como te encuentras hoy. Ponemos el foco de atención en la respiración y en estos primeros minutos y estantes de la práctica voy acomodándome, acendiendo la respiración. Mientras mi mente quizá esté a la deriva, mi cuerpo esté con tensión, no importa. Regresa de nuevo alineándote con la respiración, alineate con la fuente. Y nos abrimos a este espacio. Respiro tal y como esté lo que está sucediendo ahora en este momento. Respiro. Respiro. Y entrego mi práctica y mi vida a esa sabiduría interna para permitirme ser guiada. En esa respiración que inhalo, inhalo en la luz y al exhalar, entrego mis dudas, mis miedos, mis dolores, mis preocupaciones. Y vuelvo a poner el foco de atención en la respiración. Aparte, inhalo. Inhalo, suelto. Inhalo, suelto. Inhalo, suelto. Inhalo, suelto. Suelto, atención. Inhalo. Inhalo, suelto. 늦o. Muy bien, pues muchísimas gracias por este ratito que me encanta, me encanta el principio Para mí también, para alinearme, para conectarme, porque aunque yo me dedique a esto, yo lo disfrute, yo lo sienta en mi corazón A mí me ocurren cosas, el personaje de Zeoma tiene un guión a seguir, tiene aventuras, desventuras, tiene de todo, ¿no? Entonces, la práctica me alinea, me ayuda a ver las cosas de otra manera, a fluir por ese caudal de energía maravillosa que está en cada uno de nosotros aquí Así que bueno, pues vamos a comenzar nuestra práctica Y vamos a comenzar despacito, nos vamos a ir colocando directamente en la postura del niño Para comenzar ahí una secuencia de posturas que nos activan, que nos fortalecen, que nos alinean Y sobre todo, te invito a que no dejes ni un instante de conectarte con la respiración Porque en ese círculo, en el que la mente se despista, ahí es donde la liamos Así que volvemos, así que volvemos de nuevo en esa línea, en esa respiración Ahí, en cada asana, en cada movimiento Muy bien, pues vamos a ello, vamos allá Bien, pues nos vamos a colocar en la postura del niño Comenzamos con el niño Frente al suelo, abrazo y estiro los brazos Perdón, estiro los brazos Bajo glúteos hacia los talones Y ahí respiro Comienzo a soltar Siento el contacto de las manos con el tapete Con el mat, mis pies, mis rodillas Y ahí respiro despacito Muy bien, en una respiración profunda subo a la uve Me mantengo ahí, me mantengo ahí, la uve Inhalas y exhalas Llegando los talones hacia el suelo Muy bien, nos vamos hacia adelante Hacia un plano inclinado Y de nuevo Al niño Fijaros Cómo balanceamos el cuerpo en esa respiración Mimiento De subir A la uve Llevando los talones en dirección hacia el suelo Ombro adentro Y voy hacia el plano inclinado Y desde aquí al niño Eso es Descansa Siente la secuencia En ese descanso En esa En esa fuerza De la postura Y luego a la uve Eso es Lave inclinado Mi elbro Ññomo Y ahora Ññomo Òñomo Ññomo Ññamo Láñamo Láñamo el primer lado, niño, descansa, vamos a descansar con los brazos hacia atrás, frente en el suelo, así relaja los brazos, relaja ahí, muy bien, muy bien, nos vamos a quedar en la postura de parceria para hacer despacito círculos hacia el lado derecho, eso es, quizá vayamos a estirar un poco más los brazos, ahí, muy bien, eso es, cambio de pelo de lado, respiro despacito, me conecto con el momento, con la música, con la postura, con la respiración, y bajo, despacito, ahí, relajo, y nos vamos a ir sentando despacito, y nos sentamos para hacer la postura de la pinza, vamos a llevar el ombliguito adentro, la espalda recta, los hombros hacia atrás, activa tus piernas, landa de los pies empujando esa pared imaginaria, mira al frente, y arriba, los brazos estirados, hombros hacia abajo, y abajo, inhalas y exhalas, y alargo ahí, bien, no importa si no llego a los pies, puedo poner las manos ahí, también es intenso, ahí, respiro despacito, poniendo siempre, como digo, el foco de atención en la respiración, en esas sensaciones que vienen al cuerpo, las sensaciones, en las que estoy estirando, como el gimelo estira, como el tendón de aquí se estira, como la parte isquietidial, como la zona de mi espalda, y ahí no tengo que hacerlo más que respirar, inhalar y exhalar, y abrirme a este momento, en esa grande respiración, que lo único que va a aportarme es luz, es conocimiento, es comprensión, salud y amor, muy bien, os regreso despacito, regresamos despacito, y vamos a hacer esa torsión, mucho que no lo hacemos, voy a alinearme bien, voy a llevar la espalda bien recta, la pierna derecha hacia el techo, y voy desde ahí, abrazando con el brazo izquierdo, y giro, giro despacito, hacia el lado derecho, en ese giro, en esa torsión, miro por encima del hombro, inhala y exhala, eso es. Regresamos al centro despacito, y vamos a continuar con este lado, poniendo la pierna derecha pegada al muslo, y hago ahí, con el brazo izquierdo, la pierna derecha cae, bajo de nuevo, ahí, estiro ese bracito derecho, y ahí, respiro en esa combinación de sensaciones, la pierna derecha, la pierna izquierda, en el brazo, en la espalda, inhalo y exhalo, y relajo, 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 estiro mi pierna derecha, derecha, de nuevo en Pachi Mottanasana para estirar, alante. Subo despacito, y bajo, vamos a hacer esa torsión, con la pierna izquierda, ahora sí, manos allá, abrazo con la pierna derecha, con el brazo derecha, subo el bracito izquierdo, bien, en esa torsión, giro, mantengo ahí, mirando hacia el hombro izquierdo, inhalo y exhalo, subo despacito, y voy a juntar la plancha del pie izquierda en el muslo derecho, estiro, estiro esa pierna derecha, mantengo el bracito derecho arriba, el hombro cae, el ombligo adentro, procuro que estén los ispiones, los dos dedos, el culo pegado hasta el suelo, y desde ahí, bajo, bajo, abro con ese bracito izquierdo, y ahí, mantengo, abro con ese bracito izquierdo, y ahí, mantengo, la espalda bien recta, inhalo y exhalo, muy bien, bajo, deslucito, relajo ahí, y ahora sí, cambio para darme la vuelta y hacer el gato, me coloco en barripedia, me coloco bien las manos alineadas, mano, codo y hombro, rodillas, a lo ancho de las caderas, y vamos a ir a esta contrapostura, saco el culete, miro al frente, postura de paca, nos quedamos ahí, un instante, inhalamos y exhalamos, vuelvo de nuevo, llevo el ombligo adentro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, Muy bien, suelto y relajo. Para descansar, las manitas también, los bracitos, voy a palasar, quizá pongo la cabecita de lado y llevo un brazo atrás y el otro atrás y ahí al lado. Relajo. Respiro despacio. Muy bien y despacito vamos a ir para V. Vamos a ir para V despacito. Camino suavemente con las manos, con los pies hacia las manos. Relajo aquí en la muñeca de trapo. Inhalo y exhalo. Aflojo toda la espalda. Siento la tensión en los temelos con la isla tibial. Siéntela y relaja los brazos. Relaja la zona dorsal. Intenta que tu frente vaya en dirección hacia las rodillas. Siente la presión en la zona dorsal, en la zona de arriba cuando haces este gesto de girar, de mirar, de querer que la frente llegue a las rodillas. Cremido, sal. Respiro profundo. Respiro profundo. Maravillosa. Sensaciones intensas en las que las abrazamos con la respiración. Muy bien. Y ahora sí. Espiro. Meto el ombligo adentro. Vértebra, vértebra. Subo. Bajo los hombros. Meto el ombligo adentro. Me mantengo ahí. Abro bien el pecho. Baja de nuevo los hombros. Ajustate. Muy bien. bien, relaja, fenomenal, bueno, pasamos a dar un pasito atrás con la pierna izquierda, doy un paso atrás con la pierna izquierda, voy con mis bracitos, vamos a hacer paros dottanasana, estiramiento intenso, cojo con mis antebrazos, los cruzo por detrás, frente a rodilla, alargo la espalda, alargo la espalda y frente al suelo, si es muy intensa la postura, la flexiono la rodilla, ¿vale? Flexiono ahí, cuando lleve unas cuantas respiraciones, alargo y ya probablemente podré hacerla con comodidad, muy bien, inhalo y exhalo, intenta alinearte que el corazón, el esternón, vaya a la rodilla, en línea, ahí, ya que no estoy ahí para corregiros, para colocaros, que el esternón vaya a la rodilla, eh, derecha, ¿vale? Y ahí descanso, descanso en la postura del corredor en yoga, giro un poquito, hago ahí, muy bien, y desde aquí, doy un paso, vuelvo a subir despacito, vértebra, vértebra, ombligo adentro, ahí, me mantengo alineada en la postura, respirando, siente como las costillas, se colocan, como el pecho se expande, con tus pies en raíz, con la tierra, con tus brazos alargan y estiran, alineante en la postura y respirando, vamos allá, pierna ahora derecha atrás, brazos, que cruzan por detrás, bajamos despacito, ¿no? Hacer el otro lado, igual, si es muy intensa, flexiono, hago unas cuantas respiraciones, y vuelvo a estirar, ahí, gira, gira, gira que tu, que tu esternón vaya en dirección hacia la rodilla. Inhalas y exhalas ahí, sueltas despacito, voy a la postura del corredor en yoga para descansar, y regresas, y subes, y regresas, y subes, y me vuelvo a alinear, ombligo adentro, hombros abajo, brazos rectos, espalda recta, manténse ahí. Y desde esta alineación, miro a un punto fijo, flexiono la pierna derecha, y me voy a nakarasana, el bailarín. Vuelvo de nuevo. Relajo. Relajo. Arriba sus brazos. Vamos a hacer ese ladito. 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 bien muy bien bien vamos un poquito por los pies ahí a soltar vamos allá vamos a soltar un poquito piernas flexionadas un poco voy con los brazos en el lado izquierdo eso es lado derecho o lo que lo he dicho al revés pero bueno primero un lado luego el otro traigo los dos y relajo eso es estira estira y ahora si vamos a pasar a a la relajación final nos vamos a ir tomando despacito vamos a ir a la relajación final y a la relajación final a la relajación final y ahora Bien, pasamos bien. Bien, pasamos bien. Conéctate de nuevo con la respiración. Tomando conciencia de cómo estoy en estos instantes, cómo me ha sentado la práctica, cómo está mi cabeza, cómo se encuentra mi cuerpo, y una respiración profunda sin más, me uno, y una ella. Y me abandono ahí en la postura. En esa vasana, me aflojo. Conéctate con la respiración. Siente cómo entra la luz por las aletas de la nariz, cómo se expande por tu cuerpo. Comienzas a sentir sensaciones ya de paz y nos abandonamos. Suéltate. 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 Suéltate el cuerpo. Sigue mi voz. Y vamos a darnos un baño de luz. Y cada inhalación vas a visualizar como puntitos de luz blanca entran por las aletas de la nariz. En esa inhalación suben directamente hacia la cabeza, hacia los pulmones. Si tienes dolor de cabeza, tienes fatiga, ansiedad, permite que esos puntitos de luz se expandan en tu persona. O bien en los pulmones, o bien en la cabeza. Y ahí mantienes la respiración, inhalando y exhalando, observándola. Yo soy salud. Yo soy la vida. Yo estoy sana. Igual, si tienes alguna molestia en cualquier otra zona del cuerpo, deja que esos puntos de luz se instalen en tu cuerpo y respires, visualices tu cuerpo lleno de luz por dentro, como tus dolores desaparecen, abriéndonos a este momento luminoso. Únete conmigo a la luz. Sé la luz, saborea la luz, siente la luz. Esto ya está en ti. Estoy sana, rebosante de luz y de salud física y mental. Aquí y ahora, en este instante, recibo la luz en asomación. Permita abrirme a la luz. Permita abrirme a la luz. Permita abrirme a la luz. Muy bien. Mantente ahí, si quieres, en ese estado de luz, de asomación, mientras voy a cantar. No me quiero extender mucho con las clases. Sabéis que se me va la pinza y me puedo tirar sin edad. Así que, quedaros relajadas en ese baño de luz mientras yo me despido. Gracias por estar. Tengo aire, inhalo. T Saudi 조ca. T Aum, Aum, Aum. Aum, 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 Aum. Paz, paz, paz. Namaste. Feliz día, disfrutarlo. Gracias por estar.